Si hace 5 años le dicen al Eibar que en el curso 2017-2018 acabaría noveno y sería el mejor equipo vasco de la Liga, nadie se lo creería. A base de garra y trabajo, los armeros han demostrado que nada es imposible. José Luis Mendilíbar es el gran artífice de un equipo que ha crecido hasta hacer soñar a los suyos con cotas inimaginables como pelear por Europa la pasada campaña. En este mercado de verano, los armeros han pescado en el filial del FC Barcelona. Marc Cardona llega para aportar pólvora a la delantera. A nivel personal, intentar ayudar al equipo lo máximo posible, hacer los máximos goles que pueda en las oportunidades que me den y seguro que prometo sacrificio y compromiso. El conjunto vasco también ha incorporado a Sergio Álvarez, centrocampista que ha cuajado una gran temporada con el Sporting de Gijón en la Liga 1-2-3. El central Vigas llega cedido de la Unión Deportiva Las Palmas para reforzar la defensa. En Ipurua quieren escribir un capítulo más en este cuento de hadas. El listón está cada vez más alto, pero si algún equipo ha demostrado que es capaz de superarse a sí mismo, ese es el Eibar.